...de premio y también se llevan productos como premio e incentivo. A ritmo de tercada, vamos a cerrar con broche de oro este bonito inicio de carnaval. Hoy primero de marzo, hermanos y hermanas, gracias a cada uno de ustedes en el distrito de Vilque. Gracias a nombre de nuestra hermana Denancia Pasa, nuestros hermanos regidores. Gracias a cada uno de ustedes y así hacen centrada la gran Tercada Instrumental desde el centro poblado de Machasparca, Conjunto Tercada, Juventud San Juan de Machasparca. Delegados, por favor, delegados. Delegados de Productores de Río Vilque, los delegados de Productores de Río Vilque, por favor, te aproxima. Y este es el entusiasmo de los jóvenes del distrito de Vilque. Y esta es la magia de nuestros carnavales, gracias hermanos del centro poblado de San Juan de Machasparca. Gracias a la Tercada Juventud. Y así, con gran entusiasmo, el día de hoy se presenta... ¡Que vivan nuestros carnavales de Vilque! ¡Que vivan nuestros carnavales, hermanos! Un bonito cierre del carnaval el día de hoy empezamos... ¡Y así! ¡Échale espuma, échale espuma a la alcaldesa! A ver, ¿quién le echa más espuma? ¡Échale espuma, échale espuma! ¡Échale espuma, éste es la alegría de nuestros carnavales, éste es la alegría, el entusiasmo! ¡Y así... ¡Así se baila en Vilque! ¡Y así... ¡Así se baila en Vilque! ¡Y así... ¡Así se baila en Vilque! ¡H Yamum portante a ser cero! ¡Que vivan nuestros carnavales, es la alegría de nuestros carnavales... ¡Que vivan nuestros carnavales, sin lugar que vivan los carnavales! ¡Muchísimas gracias hermanos! De esta forma continúa pues esta gran entrada de los carnavales visteños 2019 Conjunto Tarqueada Juventud San Juan de Machasmarca Presente el día de hoy en esta bonita actividad ¡Los campeones en la serie C! ¡Muchísimas gracias a nombre de nuestra alcaldesa de Dancia Paza Pachacute Del cuerpo de regidores, autoridades presentes que nos acompañan!